En el reciente libro que escribí hablo de eso, de cómo para nosotros es básico, es central el atender a los jóvenes para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia. Que si nosotros le damos opciones a los jóvenes, como lo estamos haciendo, les va a costar reclutarlos. Es becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos. Y también algo que no sólo tiene que ver con el bienestar material, sino con el bienestar del alma, el afecto, abrazar a los jóvenes, tratarlos amorosamente. Esto puede llevarnos tiempo, pero va a dar frutos. Yo siento que ya ha empezado, va a dar resultados.